Seguimos, claro que sin para alquilar balcones, lo decíamos en el bloque anterior, atención porque el escritor y periodista Facundo Di Genova es el autor de este libro tan interesante que vamos a compartir con ustedes en pantalla en el lejano sudeste, un libro que bueno cuenta historias reales, queremos bueno recalcar esto pero no por eso menos fascinantes del mar del sur, un pueblo vecino a Miramar que fue cabecera nada más y nada menos de desembarcos clandestinos nazis y Facundo está del otro lado. Hola Facundo, ¿cómo te va? Hola Zucca, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, disfrutamos de este clima tan lindo por lo que se ve. Un poco húmedo. Un poco húmeda la cosa. Bueno, escuchame, contaros un poco de este libro realmente espectacular, fascinante, con historias realmente, bueno, muy impactantes. Todas reales, hay que decirlo, porque efectivamente hay mucha investigación atrás acerca de Mar del Sur. Contanos. El libro empezó con un hallazgo bastante extraordinario para nosotros que me tocó cubrir como periodista, di la primicia en el diario La Nación, que fue el encuentro de la lápida de un Gerard Canazzi, básicamente el número dos del tesorero del partido nazi argentino, vamos a decir así, el tipo que manejaba la guita de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, Richard Smith. La lápida apareció enterrada bajo los cimientos de una casa abandonada que tenía 80 años en el medio del campo, a 60 metros del mar, en Mar del Sur, en una playa totalmente solitaria hoy en día, imaginate 80 años atrás. Qué locura, realmente. ¿Vos ibas a buscar eso? ¿Fue de casualidad? ¿Tenías algún dato? No, las historias nos interpelaron completamente. Yo era veraneante de Mar del Sur y conocí un vecino que justamente compró esta casa abandonada y la compró para reciclar y hacer una casa de vacaciones. Y cuando se le ocurrió hacer esas duchas de playa, las que se construyen cuando volvés de la playa para no llenar de arena el ambiente de la casa, empezó a excavar y se encontró con la lápida 30 centímetros bajo el suelo. Quiere decir que fue un hallazgo de casualidad. Si hubiera hecho la ducha un metro más a la derecha o a la izquierda, nunca hubieran encontrado esto. A partir de eso, la lápida tenía tallados dos nombres en alemán, encontramos que uno de esos nombres era nada menos que el tesorero del partido nazi argentino y empezamos a ver la biografía catastral de la casa para entender cómo es que había una lápida ahí y nos dimos cuenta que la casa había pertenecido a tres familias de alemanas distintas, todas ellas con vinculaciones con el partido nazi argentino. De hecho, la casa Azuca tenía algo más. En el living era una casa de dos ambientes, muy chiquitita, con paredes de 35 centímetros bien gruesas. No tenía una sola filtración de humedad, a pesar de estar frente al mar y tener 80 años de antigüedad. Y en el living, debajo de una alfombra que estaba debajo de una mesa, corrió la alfombra y apareció una escotilla de unos 70 por 80, mediante la cual se accedía a un sótano, un sótano de hormigón con paredes así gruesas, que parecía un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparecieron una serie de botellas de vidrio verde claro muy blanco con agua y por lo menos 10 libros escritos en alemán y publicados en la Alemania nazi de 1935. Tremendo el hallazgo. Tengo entendido que en esa casa también hubo reuniones de jerarcas que llegaban al país. Había vinculación, tengo entendido, con quien fuera uno de, no sé si decir, mano derecha, pero delegado de Juan Perón, que hizo mucho por la llegada de jerarcas nazis a la Argentina después de la guerra. ¿Es así? Está muy bueno, Zucca, lo que decís, porque esto nos da a nosotros el primer, es el primer documento que registra la presencia nazi en la costa atlántica, más allá de las leyendas de viejo. La casa perteneció a una familia Jules, Carlos Werner Eduardo Jules, y este personaje que trabajaba para Perón se llamaba Werner Carlos Jules. Este Jules, el que trabajaba para Perón, viajó a Europa en lo que se conoció como la ruta escandinava de la fuga nazi. Jules viajó a Europa con mil pasaportes en blanco, que le dio el gobierno de Perón, para traer científicos nazis para el programa de la Fuerza Aérea. Esto está súper documentado, y ya se conocía la existencia de Jules en la trama de la llegada de jerarcas nazis a la Argentina. Lo que no se conocía es que Mar del Sur había servido como cabecera de playa de esos desembarcos clandestinos. No solo de submarinos, sino de veleros disfrazados de pesqueros. Y una cosa más, cuando hablamos de, decimos, Perón trajo a los nazis, yo un poco en el libro digo, los nazis lo trajeron a Perón, Zucca, porque la presencia nazi en la Argentina era muy fuerte mucho antes de que Perón tuviera 30 años y que aspirara al poder. El partido nazi en la Argentina fue uno de los partidos más grandes fuera de Alemania. Tenía dos mil cuadros políticos muy ideologizados, muy intelectuales, tenían dos mil quinientos afiliados a la Unión Alemana de Gremios y había doscientos mil descendientes alemán en la Argentina. Para el año veintipico ya estaba funcionando el partido nazi en la Argentina. Para el año 38, cuando la Alemania nazi anexa Austria, se produce en la Argentina el acto más masivo de la historia fuera de Alemania de los nazis, como es el acto del Luna Park. Tremendo, las imágenes son realmente muy impresionantes, parecen de un acto hecho en Alemania. La Alemania nazi. Es el acto más grande y masivo fuera de Alemania, sucedió en Buenos Aires y en el Luna Park. Lo que quiero decir con esto es que no es que aparecieron los jerarcas porque el peronismo y demás, ya había una presencia nazi muy fuerte en la Argentina y en Mar del Sur operaba la red de espionaje. Se llamó Red Bolívar, tenían 40 estaciones radiotelegráficas para comunicarse con Europa a los espías y pasaban básicamente información de tráfico marítimo para que los submarinos pudieran hundir barcos mercantes aliados. Impresionante, realmente es de película esto que contás. Bueno, más de alguno estará pensando efectivamente en hacer algún proyecto audiovisual o alguna novela y demás porque realmente, bueno, los datos realmente permitirían perfectamente hacer algo en esta línea. Mira, ¿se sabe por qué Mar del Sur, digamos, por qué ese lugar y no otro? En un lugar donde tengo entendido también estaba el primer cementerio judío, digamos, de las colonias que habían llegado a la zona de la Pampa, Argentina, y que había sido borrado del mapa. ¿Por qué ese lugar y no otro? ¿Este dato lo tenés? Es muy interesante porque con Mar del Sur se puede explicar un poco la Argentina. Fue el primer lugar donde cayeron los pampistas, los judíos rusos perseguidos por los pogromos en el siglo XIX por los Zares. Vinieron a fundar las colonias agrícolas de Entre Ríos, pero uno de los contingentes de 800 judíos rusos no pudo acceder a esas tierras porque estaban trabadas todavía. Las había comprado el varón Hirsch y terminaron en Mar del Sur en 1891 habitando un hotel fastuoso, monumental, academicista. Prácticamente estrenaron en el Hotel Boulevard Atlántico los judíos pampistas que llegaron en 1892 a Mar del Sur. Fueron los primeros pobladores de Mar del Sur. Tuvieron una epidemia de tifus, enterraron a 25 niños y varios adultos a la ver a un arroyo. Fue el primer cementerio del sudatlántico judío. Hoy está borrado del mapa ese cementerio. Sabemos dónde está. Creemos que fue un poco por el clima, por la geografía, el cambio del curso del arroyo que se borró el cementerio. Y otro poco por las profanaciones de los mismos vecinos que buscaban materiales para construir. Y además, Mar del Sur ya para los años 40 fue tomado por el espionaje nazi. Nosotros tenemos documentación de que los colaboracionistas nazis se reunían en el Hotel Boulevard Atlántico a tomar café. Uno de ellos era Carl Gustav Eikenberg. Eikenberg había comprado una estancia, El Porvenir, al lado de Mar del Sur, que servía también de aguantadero para el desembarco clandestino. ¿Qué hacían los veleros disfrazados de pesqueros? Los veleros traían principalmente joyas, piedras preciosas de blanda, libras externinas falsas y drogas del laboratorio MERT. Además de equipos de radiocomunicación de la Siemens y de la Telefunkel. ¿Para qué? Los equipos para fundar estaciones radiotelegráficas y tener comunicación. Las drogas, los diamantes y las libras para financiar las operaciones del espionaje nazi en el mercado negro. Se fondeaban así. El velero venía, traía esas mercaderías. Está documentado que también ese mismo velero, el velero Pacín, en el año 43 desembarcó en Punta Mogote, Mar del Plata y que anduvo por Necochea. Y los tipos traían, el capitán Garbers era del velero Pacín, traían espías que venían o de Brasil o de África o de Europa y embarcaban espías que ya les habían sacado la ficha, que los estaban buscando. Entonces los espías que ya estaban marcados se subían al velero y se iban para Europa. Y desembarcaban espías nuevos. Todo esto pasó en Mar del Sur y es alucinante. La estancia de Heikenberg tenía túneles por relatos de paisanos que trabajaban de peones en esa estancia que iban hasta la ruta. Cuando Heikenberg cae preso, porque lo detienen, él no cuenta mucho, pero dicen que la política lo deja libre a cambio de que él deje la estancia a algún político. Destruyeron todo, el casco de estancia, los túneles y no quedó registro. Pero sí quedaron varias pruebas. Uno es el sumario donde Heikenberg fue detenido. Ahora, Facu, me impresiona el pacto de silencio en torno a esto, ¿no? Porque han pasado muchos años de esta época que vos con tanto detalle estás contando. Y este libro, desde ahora, digamos, está sacado en pandemia, es una investigación reciente. Más allá de que había datos, digo, un pacto de silencio importante en torno a este pueblo. Y esto recién empieza. Nosotros creemos que hay mucho más por descubrir. Hay mucho más enterrado, porque así como apareció la lápida del tesorero, el tipo que manejaba la guita de los nazis en la Argentina, la lápida estaba escondida ahí. Nosotros creemos que hay otras cosas enterradas, como en otras estaciones radiotelegráficas, que tenían las mismas medidas del sótano de Mar del Sur, la tenía la estación radiotelegráfica de General Magariaga, donde apareció la máquina Enigma, era una máquina para cifrar y descifrar mensajes. Y en Santa Fe, donde había otra estación del espionaje nazi, aparecieron latas enterradas con pasaporte falso y otro tipo de documentación. Lo que nosotros creemos son dos cosas. Uno, que hay cosas enterradas ahí. No creemos que sea un tesoro en términos de oro, no lo sabemos, no podemos negarlo, pero, digamos, seguramente haya documentación. Y nuestra nueva hipótesis, que esto también es un aporte, creemos que hay un submarino hundido muy cerca de Mar del Sur. Así como se rindieron dos submarinos en Mar del Plata y desembarcaron antes pertrechos y tripulación en la costa argentina, creemos que otros submarinos que llegaron y desembarcaron en el país los hundieron muy cerca de Mar del Sur. Y uno de ellos, ese submarino que se llama el U-1055, que lo están buscando, ahora se ha oído hablar, por Puerto Deseado, por el sur. Nosotros creemos que el U-1055 está más cerca de Mar del Plata de lo que uno cree. ¿Y por qué Mar del Sur? Me preguntaba, te cierro con esto. Porque a partir de Mar del Plata, el calado hace que puedan operar naves submarinas. Antes de Mar del Plata no. Por eso los relatos de avistaje de submarinos en Villagés, el Pinamar, son más bien de la fantasía y no de la realidad. Pero de Mar del Plata, no por nada, la base submarina argentina está en Mar del Plata, de Mar del Plata hacia el sur. Muy impresionante, Facu. No tenemos más tiempo, nos quedaremos charlando un montón. Pero hay una historia muy particular que da cuenta también de una... Por favor, mostralo, por favor. No, es apasionante este libro. Sago de acá y lo voy a comprar. Es muy impresionante. Escuchame, hay una historia... Te lee rápido, es un libro fácil de leer, es lindo. Está buenísimo. Ché, Facu, hay una historia muy particular de un alemán que donaba cámara de gases o una cámara de gas para matar perros callejeros. ¿Esto es así? Eso es tremendo. Es una historia que a mí me pegó fuertísimo. Ese alemán vivía en Miramar, a 17 kilómetros de Mar del Sur y estaba vinculado con toda esta gente, obviamente. El alemán se llamaba Walter Kuschmann. Es un criminal de guerra nazi muy famoso, muy conocido, que lo marcó acá Simón Weisenthal, el cazador de nazis. Él se hacía llamar Pedro Ricardo Olmo, se casó con una mujer alemana, vivía en Belgrano, en un departamento de Belgrano, hasta que lo descubre Weisenthal y dice vos no sos Olmo, vos sos Kuschmann, responsable del fusilamiento de por lo menos 2.500 judíos en Polonia entre los años 39 y 42. Kuschmann se escapa y se va a vivir a Miramar, se fuga. Y pasa a Miramar una larga década, 10 años escondido ahí. Y con la mujer habían fundado una organización proteccionista de animales. Esto lo contó él cuando lo detienen en el año 86. La asociación se llamaba Asociación de Amigos de los Animales, AAA. Curiosamente tenían la misma sigla de Alianza Anticomunista Argentina y curiosamente se fundó el mismo año, en el año 73. Esta organización donaba, primero ayudaba a los métodos de esterilización de los perros callejeros, pero fundamentalmente lo que hacía Kuschmann con la señora y un grupo de mujeres alemanas de Belgrano donaban cámaras de gas para sacrificar a perros callejeros que no tenían dueño. Un zar de luz. Más o menos de mi misma edad. ¿Te acordás cuando éramos chicos que si el perro te lo agarraba a la perrera te lo mataba y salías corriendo desesperado? Porque era así, el perro que estaba por la calle y no había un dueño que lo registraba, lo mataban directamente en una cámara de gas que era una copia de las primeras cámaras de gas del nazismo con monóxido de carbono mediante motores diésel. Donaron 16 cámaras de gas a 16 municipios distintos de la provincia de Buenos Aires. Tremendo. Piel de gallina, ¿no? Porque también habría que desandar un poco el camino, ¿no? Cómo es que hay intendentes que aceptaron esa metodología para erradicar animales sueltos. Ahí hay un solo párrafo que quisiera contar. Yo lo digo en el libro. Ni al novelista más sádico se le hubiera ocurrido un argumento literario de esta naturaleza. Parece fantasía. Un jerarca, no era un jerarca, era un oficial medio que tuvo responsabilidad en la muerte de miles de judíos y que mandó a judíos a los campos de concentración y a exterminarlos con las cámaras de gas. Ese mismo tipo ideó y donó fábricas de gas, cámaras de gas para sacrificar perros callejeros. No eran perros de raza tampoco. Eran perros mestizos de la calle que no tenían dueño. Tremendo. Muy impresionante. Esta investigación, perdón, Zucca, escribió un libro muy importante, Silvia Urich, en el año 2015 con esta investigación. Yo encuentro el libro de Urich y encuentro la historia de Cushman porque estoy en Mar del Sur y Miramar. Y ahí hicimos todas las vinculaciones y la verdad que fue piel de gallina, como decís vos. Sí, realmente muy impresionante. Facu es apasionante. También tiene su arista muy triste, por cierto, hay que decirlo. Me parece que es un, nada, esto que vos decías, ¿no? Es un hilo, una piola de la que hay que seguir tirando porque efectivamente hay todavía muchas cosas por conocer y evidentemente que están siendo ocultas, que son objeto de este pacto de silencio, no solo en ese pueblo. Apasionante la historia. Facu, felicitaciones realmente por la investigación. Muy, muy impresionante. Y le recomendamos a la gente que adquiera este libro. Realmente yo lo voy a hacer, muy apasionante. Gracias y felicitaciones nuevamente por el laburo. Gracias, Zucca. Un abrazo. Abrazo enorme. Muy impresionante realmente. Un juego de historia muy, muy tremenda. Recomendamos que lean este libro. Vale la pena. Hacemos una pausa breve. No se vayan. Adiós. ¡Gracias!